Buah colega, el jueguecito este que me recomendaron, que tenía previsto para el directo de mañana, no va. Y es lo único que tenía pensado para mañana. ¿Y ahora qué hago? ¡Por Dios! Eh, espérate, tengo una idea. ¿Te escucho, vocecilla en mi cabeza? ¿Y si hacemos otro preguntas y respuestas? ¿Otro? Espérate, joder, déjame terminar. Ah, vale, vale, perdona, perdona, te escucho, te escucho. Hacemos otro preguntas y respuestas, pero esta vez que seas tú el que preguntas y ellos los que responden. ¿Ellos? Pero eso, no sé, no es lo normal. Ahí lo tienes, tronco, algo nuevo y además. ¿Qué cojones? ¿Que se mojen ellos alguna vez, no? Y que sufran igual que suprimos nosotros, ¿o qué? No sé, tío, no, no, no sé. Y además, así conocemos un poquito mejor a nuestros guadazukes. Ahí me has convencido, macho. Ahí, ahí me has convencido. Claro que te has convencido, obviamente, por supuesto que sí. Vale, ya sabéis de lo que va a ir en el directo mañana. Preguntas y respuestas, pero ojo, que esta vez, cosa yo creo que poco vista, voy a ser yo el que os hará las preguntillas y vosotros los que sufráis cabrones de mierda. Perdón, perdón, me he dejado llevar ya. Os prometo que yo me voy a portar muy bien. Yo no voy a ser malo. Me voy a preguntar cosas normales. Vale, cosas muy normales. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón, otra vez! Aquí os parece el tema, aquí me pone bastante palude porque... Vaya, como ya hemos dicho, así os también os conozco un poquito mejor que él. Eso es lo que más realmente me interesa, no el tema de ser bastante, o un poquito, bastante cabroncete. Y alguno de que otro devolverle alguna pregunta, esas de que me hicieron hace bien poquito. ¿Cómo se llamaba esto, tío? Joder, ¿cómo se llamaba? Venganza. Venganza pura y dura venganza. Que no, hombre, yo broma, que yo no soy vengativo, coño. Que yo, yo, yo... Caguir, ¿qué si me lo tragaba? José David, ¿cuánto me medía el pene? David RX, ¿me gustan los penes? Solo tengo aquí cosas apuntadas, no porque sea negativo hoy, cabrón, sino recuerdos, recuerdos, recuerdos. Recuerdos. No, ya, en serio, espero veros mañana para pasar un buen ratito, ya sabéis que es nuestro ratito, es un ratito de esta familia de sefilecos guadapucos. Y espero que tengáis, que sintáis la presión que sentí yo hace unas semanas y que, al igual que yo, contestéis con sinceridad. Así que, machotes, que os depone el culo. Os quiero.